Celebremos juntos el Mes de la Patria. Para mí Certico es bailar el Punto Guanacasteco, sentarse en la plaza de la cultura y vivir en unión con mi familia. Significa vivir en paz. No hay guerras y podemos ser libres. Para mí Certica es un honor, un orgullo y compartir con mis amigos. Para mí Certico es vivir libremente y ser democrática en todo momento y ayudar a todas las personas. Para mí Certico es vivir en paz y caminar en libertad. Nuestras costumbres como la marimba, el gallo pinto y el agua dulce, las historias de nuestros abuelos los hacen diferentes de los demás. Para mí Certico es tener libertad. También poder elegir la profesión que yo escojo. Poder venir a la escuela a estudiar todos los días. Para mí Certico es levantarse tranquilo todas las mañanas a disfrutar de la paz. Para mí Certico es tener paz y amor. ¡Viva Costa Rica! ¡Es ser libre para siempre! Dejemos que los niños nos inspiren. Teletica. Siempre con usted.